El Parque Nacional Laguna Lachua es un área protegida, sin embargo está en alto riesgo ya que siete grupos usurpan el territorio. Hay varios grupos que han estado pues ingresando al parque de forma ilegal y pues esto nos preocupa ya que pues el parque es muy importante por ser un bosque modelo. Está declarado como sitio Ramsa también, entonces nos preocupa mucho que se vaya perdiendo la biodiversidad que hay dentro del lugar y pues lógicamente como entes rectores de las áreas protegidas tenemos que realizar nuestro trabajo y pues presentar las denuncias con respecto a estos grupos que han estado entrando de manera ilegal y pues dañando prácticamente la biodiversidad que se encuentra dentro del parque nacional. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas ha presentado denuncias ante la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente sustentadas con declaraciones testimoniales del personal técnico y guarda recursos de la institución. Hay evidencia no solo de usurpaciones sino de talas ilícitas, quemas y daños ecológicos. La Laguna Lachua ubicada en el municipio de Cubán Alta Verapaz es una de las principales riquezas turísticas que tiene Guatemala. Es bien importante tomar en cuenta, hacerle ver a la población de que no tienen que prestarse a hacer partícipe de usurpaciones, de talas ilícitas, de cacería y sobre todo dentro de áreas protegidas porque al final es algo que tenemos que dejarle a nuestros hijos y a futuras generaciones para que pues también ellos puedan disfrutar de estos lugares tan maravillosos que tiene nuestra vida Guatemala. Gracias.